En PLOS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Combate contra el Zika no debe tener tregua. Frente a la crisis sanitaria nacional declarada por el Ministerio de Salud debido al avance del virus del Zika, la campaña de prevención no está dando los resultados esperados ya que los ciudadanos no están permitiendo la entrada en sus domicilios a los funcionarios, así como tampoco toman en cuenta las recomendaciones higiénicas. La declaración de alerta rojo por la presencia del vector indica que la acción del Ministerio de Salud debe ser compartida con otras entidades. Entre ellas, las municipalidades y juntas comunales, sobre todo en la capital. El asunto se torna cada vez más sensitivo debido a que nuestra cultura en materia de manipulación de desechos nos pone en riesgo de adquirir enfermedades que podrían ser contenidas antes de que se conviertan en epidemia. Nuestra opinión Tomemos como ejemplo a Brasil, donde se utiliza como punta de lanza a la policía y el ejército, ya que esta es una guerra no solo contra el mosquito transmisor, sino también en contra de los pésimos hábitos de los ciudadanos. En Panamá, la entidad rectora de la salud trabaja en solitario en la lucha contra el mosquito portador del microorganismo, en cuyo frente también deben estar los ciudadanos, protagonistas de esta lucha. En Plus, Canal 35, esta es nuestra opinión.